Agosto en el 13. Agosto a puro estreno. Un mes lleno de novedades. Poco correctos. Un magazine diferente. Una tarde llena de sabor, juegos y diversión. En agosto, los argentinos votamos. Decisión 2023. La cobertura más completa de las PASO. Agosto, el mes de los niños. Llega una nueva edición de Un Sol para los Chicos. Agosto, con las noches más millonarias de la televisión. Un mes con las mejores mañanas y fines de semana para disfrutar con amigos. En el galpón, en agosto, la ficción tiene su gran estreno. Bueno chicos, la historia que cambiará todo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para salvar a tus hijos? Agosto en el 13. Un mes de estrenos para vos. Así será agosto en el 13. Un mes de estrenos para vos. 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 CC por Antarctica Films Argentina